Hola, buenas, soy Jocif, bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube. En este caso, vengo para hablar un poco de patrones de diseño en videojuegos. Bueno, estas cosas son las cosas que se estudian en informática y demás. Patrones de diseño hay bastantes. En la teoría de patrones de diseño hay diferentes tipos de patrones. Los he apuntado porque de estas cosas ya no me acuerdo. Son cosas que se estudian hace muchos años. Hay patrones creacionales, estructurales y de comportamiento. Yo, personalmente, en temas de patrones de diseño suelo usar, o he tenido que usar, dependiendo de para qué proyectos, unos u otros. Pero por ejemplo, Factory suelo usar, alguno que otro suelo usar. Ahora voy a explicar un poco qué hago con cada cosa. Singleton si uso muy bueno. ObjectPools, que son pilas de objetos. También he solido usar. Y MVC, que es un patrón de diseño con unas clases. Bueno, en el caso de MVC son ModelViewController. Es una manera de extraer, de alguna manera, cuando vas a programar algún tipo de objeto para separarlo en el model en sí, el controller con las funciones que va a tener ese model, y la parte visual, el view. Y es una manera de organizar el código. Luego tendrías estructurales, el wrapper. Hacer un wrapper. Lo voy a explicar un poco. Y de comportamientos, que son stage, estados. A lo mejor este vídeo es muy largo y hago dos, porque me puedo extender bastante en el tema. No es un tutorial esto. Es un poco hablar las cosas que suelo usar yo. Que es una cosa que algún usuario ha preguntado. Y bueno, también puede ser interesante. Así que sin más. Y sin más, voy a apuntar un poco para no dejarme absolutamente ninguno. Bueno, Factories. Factories se usa para crear cosas directamente en un nivel sin que lo tengas que poner a mano. ¿Vale? Por decirlo así. Hay varios Factories. Abstract Factories. Hay unas cuantas cosas. Pero bueno, yo le llamo Factories sin más. ¿Vale? Cuando quiero hacer algo que quiero que crea a su vez objetos. Por ejemplo, tú tienes un modelo en 3D, una escena en 3D, un campo o lo que sea. Y quieres ir poniendo piedras por ahí en algún sitio determinado. Por ejemplo, a un lado de una carretera o lo que sea. Puedes ir poniéndolas a mano. O puedes crear una clase que mire toda la esquina de esa carretera con un spline o con cualquier cosa. Con unos cuantos puntos, en plan haciendo un winpoint. Y vaya poniendo piedras en ese recorrido. Por ejemplo. De manera aleatoria. De tal manera que lo puedes hacer en el propio editor que se creen las piedras. Y como hay un conjunto de piedras que te gusta mucho. Pues esa la guardas y la metes en la escena. Directamente desde el editor se puede hacer. O puedes hacer que en runtime se vayan creando piedras. Y cada vez que ejecutes el escenario. Pues ese tipo de piedritas que no valen paradas. No solamente para que quede bonito. Pues no sería nunca igual. Por ejemplo. Pues hay varias cosas. Factories. Cosas que si he usado. Ya lo digo. En escenarios. Y en ese caso era un escenario. Era un juego de trial. Un juego de trial que se veía desde un lado. Bueno, desde un lado y hacia atrás. Era en 3D. Y había hierba y árboles a los lados del recorrido. Con obstáculos y tal del trial. Y entonces lo de los lados. Yo no lo creaba. Le daba ahí con unas hierbas y unos arbolitos. Y unas. Bueno, a veces había basura o vallas o lo que sea. Y muchas veces se creaba de manera paramétrica. Y nunca se creaba de la misma manera. ¿Vale? Eso sería uno. Factories. Singletons. Bueno, singletons. En Unity. Bueno, en todo. En general. Un singleton es una clase que. De tal manera que solamente puedes tener una instancia de esa clase. En la escena. Y en Unity suelen estar usadas de tal manera que. Tienes un puntero instance. De ese singleton. Al que puedes acceder de manera global. De cualquier sitio. Entonces te permite acceder a todas las variables públicas del singleton. Desde cualquier lado. Sin tener la referencia al objeto. Porque la referencia al objeto. La tienes en. En la instancia. ¿Vale? Entonces con singleton instance. Pues de algo. De lo que sea. Un manager o lo que sea. Manager de sonido por ejemplo. Tendrías. Sound manager. Instance. Y podías acceder a. A un audio source. A un clip determinado. Lo que fuere. Entonces. Es súper cómodo. ¿Vale? Súper cómodo. La verdad es que. Yo lo suelo usar. En videojuegos. Hablaré en la segunda parte. De las cosas que suelo usar a nivel de singleton. Para organizar un videojuego y demás. Pero a nivel de. Patrones de diseño. Singleton. ¿Vale? Object pools. ¿Vale? Object pools. ¿Vale? Que es una gozada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que crear un objeto y destruirlo. Eso cuesta. Cuesta en tiempo. En rendimiento. Hace que el rendimiento baje. Si tienes que crear mogollón de cosas a la vez. El rendimiento baja mucho más. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces. Y luego al destruir pasa lo mismo. A Unity le cuesta. A Unity y a cualquier engine. Entonces. ¿Qué se hacen? Imaginemos que tienes un FPS. ¿Vale? Tú empiezas a disparar. Y las balas se ven. Imaginamos que son bolas de plasma. O lo que sea. Que se ven. Y cuando impactan contra la pared. Tienes el efecto del. Bueno. No explosión. Pero el efecto del impacto. Entonces. Tienes dos opciones. Una es ir disparando. Ir instanciando las balas. Que salen disparadas hacia delante. Y dan contra la pared. E instancias. Destruyes la bala. Instancias el impacto que genera. El puf. El pequeño impacto y tal. En la pared. Que a su vez se destruye en un segundo. Cuando se ha hecho el efecto y tal. Entonces. En el ojo del pool. Tú lo que haces es. Metes mogollón de balas. Creas mogollón de balas. Y las desactivas. Creas mogollón de efectos de impacto. El mismo. Mogollón de veces. Y los desactivas. ¿Vale? Entonces. Tienes en esa pila. Veinte balas por ejemplo. Y veinte impactos. Suponiendo que tú no puedes disparar más de veinte veces. En el sentido de que no vaya a haber más de veinte balas. Nunca en pantalla. Entonces. Si va a haber más. Pues harías un ojo del pool con más. Con más balas. Entonces. Cuando tú vas a disparar. No creas la bala. Coges una del ojo del pool. Y la desactivas. Y la mandas hacia delante. ¿Vale? Entonces la bala va. Impacta contra la pared. Y cuando ha impactado. Y destruyes la bala. Porque ya acaba de impactar. No la destruyes. La desactivas. Y el ojo del pool sabe que la puede volver a usar. En caso de que la tenga que usar. Y. Tienes que crear el efecto del impacto. Pero claro. Tú no la instancias. No lo creas desde cero. Pillas el ojo del pool. Uno que tienes. Lo inicializas a lo que sea. Y lo pones en el punto de impacto del muro. Para que haga efecto del impacto. Perfecto. Y cuando se tiene que destruir. Ese. Cuando tiene ese autobestroy. De un segundo. De dos. Cuando se tiene que autobestruir. No se autobestruye. Se desactiva. ¿Vale? Y le dice al ojo del pool. Que ya está desactivado. Entonces. ¿Qué consigues? Bueno. Pues ten una pila. Con mogollón. De objetos. Mogollón. De diferentes tipos de objetos. Mogollón. De efectos. De balas diferentes. Enemigos. De todo. Y. No destruyes. Absolutamente nada. Nunca. Simplemente se van gestionando. Qué cosas están activas. Y qué no. Y qué cosas se van desactivando. Y qué no. Es. Ahorras mogollón. En rendimiento. ¿Vale? Si tienes que crear mogollón. De cosas. Explosiones y tal. Ahorra mucho. El ojo del pool. Se usa mogollón. ¿Eh? Yo en algunos juegos los uso. Y en otros no. Porque no se destruye prácticamente nada. Y si se destruyen un par de cosas. Incluso en móvil. Tampoco te importa mucho. Pero si tienes que destruir bastantes cosas. E instanciar bastantes cosas. Eh. No es mala idea. ¿Vale? Ojo del pools. Hay gratuitos por ahí. Quiero decir que. Hay de pago. Algunos muy buenos. El pool manager. No sé cuál es cojonudo. Yo lo he usado. Y he creado alguna vez uno. Y hay algunos por ahí. Que están bien. Se pueden usar. Sin más. Entonces. Ojo del pools. Vale. Más. Un wrapper. ¿Qué es un wrapper? Se suena usar wrappers. Por ejemplo. Cuando tienes que hacer DLLs. Imaginemos por ejemplo. En Kinect. Por ejemplo. Tú tenías la DLL de Kinect. Y a la vez. Un wrapper. Para poderlo usar en Unity. ¿Vale? ¿Qué hace el wrapper? Es un script en C slash. Que tiene determinadas funciones. Para que te de. Cosas del Kinect. Que a su vez. Tiene llamadas. Al propio. A la propia librería interna. En DLLs. Y tal. Del propio Kinect. De Microsoft. Y el wrapper. Lo que hace es. Adaptar eso. Para poderlo usar en Unity. Hacer las llamadas correctas. A las funciones internas del wrapper. A veces. Una sola llamada. Tuya de Unity. Para que te de alguna función. Del Kinect. De que está viendo. Son mogollón de llamadas. Dentro de la librería DLL. Porque es a muy bajo nivel. O lo que sea. Eso sería un wrapper. ¿Vale? Hay otro tipo de wrappers. Que se suelen usar. Para. Para. Envolver un poco. Algunas clases muy base. A mí por ejemplo. En su día. Me tocó hacer un wrapper. De un lector de XML. Estábamos haciendo un simulador. Hará 4 o 5 años. Una cosa así. Para iPad 1. Era el primer iPad que salía. No había ningún otro. Y queríamos leer cosas en XML. De unas TN y demás. Entonces. No quería usar net. Porque claro. En los móviles y tal. No eran muy potentes. No quería que el ejecutable. Fuera demasiado grande. Entonces me dice. Vi una clase básica. Para leer. Un XML. Y me hizo un wrapper. Alrededor de ellos. De tal manera que. Podía leer. Una fila concreta. De un branch. Bueno. De una cápsula. Concreta. El XML. O su padre. O su hijo. O su hermano. Entonces. Me construí el wrapper. Alrededor de. Un lector sencillo de XML. Ahora. Con las librerías de net. De XML. Y demás. Lo tienes todo hecho. Pero antes. A lo mejor. Te tienes que buscar. Un poco más de vida. Entonces. Ese tipo de cosas. Vienen bien. Un wrapper. Que involucre. Una serie de llamadas. Que llaman unas clases base. De tal manera que. Lo acondiciones. Para usarlo en Unity. A tus necesidades. ¿Vale? Y luego. Patrones de diseño. Como MVC. En el sentido de que. Tienes unas clases abstractas. A partir de las cuales. Vas derivando. En el caso de MVC. Es. Model View Controller. Pero en otros casos. Serán otros. Lo que dan. Es organización. Organización del código. Hay mogollón. De patrones de diseño. Muchas empresas. Tienen patrones propios. De diseño. Imaginaros. Una vez. Conocí a un programador. Que se dedicaba. Programaba. En una empresa de antivirus. Y claro. Tenía un patrón de diseño. Y ese era un programador. Super acostumbrado. A hacer abstracciones. Tenía clase. Sobre clase. Sobre clase. Con un interface. Con un no se que. Y creaba capas. Hacían capas. Pero todo orientaba. A tener diferentes patrones de diseño. Un patrón de diseño. Orientado a. Detección de virus. En otras empresas. Tendrán otro tipo de patrones de diseño. Hay veces que las empresas. Se crean los suyos propios. Hay mogollón. Vale. En videojuegos. También se hacen. Yo he conocido alguna empresa. Que usa patrones de diseño. Bien. Porque hablas con el programador. Y te dicen. No no. Usamos un patrón de diseño. Tal. Lo que sea. Vale. Entonces. Bueno. Se usan. En Unity. Hay un patrón de diseño. A ver. Os lo voy a buscar. Porque sé que está aquí. Lo he buscado antes. Se llama Code Control. Implementa el MVC. Para Unity. Para hacer juegos usando ese patrón de diseño. Vale. Se llama Code Control. Vale 20 euros. Por si le queréis echar un vistazo. Lo queréis comprar. Eso ya es cosa vuestra. Pero más allá de eso. En la descripción. Tiene los links. A qué es el patrón de diseño. MVC. Cómo se usa. Con sus ejemplos. Y tal. El patrón en general. No tiene nada que ver con videojuegos. El patrón se puede usar para muchas cosas. Vale. Entonces. Bueno. Este tío. El de Code Control. Lo ha adaptado para Unity. Para hacer videojuegos. Usando ese patrón. Sin más. Una muy buena. Bastante buena idea. Vale. Es decir. Además tiene 5 estrellas. De 27 tíos. No está mal. No está mal. A lo mejor le echo ya un vistazo. Esto me lo compro. Para echarle un vistazo. Sin más. Y. Qué más. Ah bueno. Comportamiento. Vale. Los Stages. Stages que son. Máquinas de estado. Estado. Básicamente. Hice un tutorial en YouTube. Máquinas de estado. Que creo que era haciendo enemigos. Sí. Haciendo enemigos. Eh. Que bueno. Este está hecho en Javascript. Claro. Eh. Eh. Y en ese caso. No. No estaba usando lo que era. El patrón de state. Con una clase de estado. Que a su vez derivas. Para crear diferentes. Estados. Concretos. Y un manager. Para llevar la transición. De un estado a otro. En ese caso. En el tutorial. Tenía un case. Y tú tenías una numeración de estados. Parado. Corriendo. Atacando. Lo que fuera. Y. Tienes cada estado. Con. Lo que haces en el estado. Y las condiciones para pasar a otro estado. El que fuera. A idle. O a atacar. O a correr. Para pasar de uno a otro. Vale. Tienes una serie de condiciones clave. Para pasar a uno o a otro. Y la acción que vas a cometer. Generalmente. Estas cosas de máquinas de estado. Hay varias maneras de hacerlas. Pero la estructura. Siempre es la misma. Por decirlo así. Una vez que ya lo tienes claro. Cuál es la estructura. Se vuelven cosas. Relativamente fáciles de hacer. A no ser de que lo compliques. Con mogollón de estados. Si vas a complicar demasiado. Ya mejor es usar. Behavior. Trees y demás. Y además. Si son visuales. Que hay alguna utilidad en Unity. Que lo hace de manera visual. Todavía mejor. Porque claro. Te da muchísima potencia. La programación visual. Para algunas cosas. Como IA y tal. Es la hostia. Entonces. Bueno. Que lo sepáis. Pero bueno. Para hacer enemigos sencillitos. Y tal. Una máquina de estado. Siempre ha funcionado. Y ha funcionado muy bien. Así que. Tampoco os compliquéis demasiado la vida. Y ya está. Eso sería en cuanto a. Patrones de diseño. Que yo personalmente. He tenido que usar. Alguna vez. Quitando MVC. Que lo he nombrado. Pero yo no lo he usado nunca. Las demás cosas. Así he usado. Factories. Singletons. Que ahora voy a hablar. De Singletons. Object Pools. Pilas de objeto. Wrappers. Y Stage. Añadiría otro. Que sería. No es un observer. Hay un patrón de diseño. Que se llama observer. Que de lo que se trata. Es que. Él tiene unos estados concretos. Suyos propios. Y está espiando. Que estados tiene. Un objeto en concreto. Y cuando ese objeto. Cambia de estado. Él. Consecuentemente cambia. Está observando al otro objeto. ¿Vale? No sería eso. Pero. Yo una cosa. Que también he solido usar. Bueno. Patrón de diseño. Bueno. Son messengers. ¿Vale? Es decir. Unity tiene ese mensaje. Pero es que es muy malo. Porque para mandar un mensaje a un objeto. Necesitas el puntero al objeto. Y es una. Es una desgracia. En el sentido de que hay veces. Que no es tan fácil conseguir ese puntero. Te tienes que buscar un poco a la vida. Pero hay alternativas. Que además son baratas. En el sentido de que. Primero. Que las tenéis en internet. En el wiki de Unity. Y segundo. Que no penalizas el rendimiento. Por usar. Esos mensajes. Que son. Que tienen más sentido. ¿Vale? Y. De lo que se trata. Es que tú tienes un manager de mensajes. Entonces. Tú como quieres mandar un mensaje. Se lo mandas al manager. Que es. Prácticamente un singleton. En el sentido de que solo hay uno. Y es general. Tienes el punto del manager siempre. ¿Vale? Y. Tú mandas el mensaje. Y ya está. Te olvidas. Y. Habrá objetos. Que estarán escuchando. A diferentes mensajes. Y el que se haya apuntado. Para escuchar el mensaje. Que. Del tipo de mensaje. Que tú estás mandando. Lo recibe. El. El manager de mensajes. Se lo va a mandar a ese objeto. Y ya está. Entonces. Ni el que emite el mensaje. Ni el que lo escucha. Necesita tener. Ningún puntero. Relacionado el uno con el otro. Es que es el que se encarga de. Recibir los mensajes. Y mandárselos a quien corresponda. Como un cartero. Es el que se encarga de todo eso. ¿Vale? Entonces. De esos tenéis unos cuantos. En los managers de Unity. Son súper potentes. En ese sentido. Por lo menos. No es la mierda. Que es el send masaje. De Unity. Realmente esos managers. Usan lo mismo. Una especie de send mensaje. Y ya está. Entonces. Lo puedes mandar. Y otros objetos. Se van apuntando. Para hacer de listeners. De escuchadores. De esos mensajes. Ya está. Y ya está. Esa sería la primera parte de este vídeo. ¿Vale? De patrones de diseño. Y. En un momento voy a hablar del otro. Más que nada. Para que el vídeo no quede demasiado largo. Lo voy a dividir en dos. ¿Vale? Así que nada. Hasta el próximo. Vídeo de mi canal. Hasta luego. Adiós. No. No. Gracias.